Barcelona 5 días, Amsterdam 4 días y me faltaba la cerecita del postre. ¡Ulalá, señor francés! Parísinos, 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 hijos de puta, qué forros que son todos, boludo. Bueno, no todos, pero sí muchísimos. Los siete parísinos más forros de toda la historia. No, boludo, no sabes. ¿No hablas francés? Ay, papá, qué mal que la vas a pasar. La pasé como el orto, contactándome con gente. O sea, a ver, la pasé bomba en la ciudad. Hice todo lo que quise. Entras a una panadería. Hola, quiero un sándwich. Y te dijo, lo querés tostado, lo querés bañado de la concha de tu hermana o con huasca. Sándwich. Sándwich. Y la mina se me queda mirando. Y en un momento voy, le pago, le doy la plata, así. Y me quedo esperando, así. No sé qué mierda había hecho. Se había ido a tostar el sándwich. Ni le había pedido eso. Yo quería el sándwich. No hace falta que lo tueste. Yo lo miro, lo miro, lo miro y le digo, como diciendo, ¿y mi sándwiches? Cuidado hace 15 minutos estoy acá. Sándwiches. Me decís. Es lo único que pongo. A ver, estudié francés, pero muy poco, muy básico. Puedo decirte que quiero un sándwiches, pero no... No te puedo pedir más nada, es un desastre. Y de hablar inglés, ni hablemos. O sea, cero inglés. En español, menos todavía. Me cuenta todo mal. No sé si sabés, hay mucha historia entre Francia e Inglaterra. Entonces, como que no se puede andar hablando... Andar hablando inglés. No, no sabes, qué hijo de puta. Pero llegué a París. Llegué a París. La pasé bomba. Hice todo lo que quise hacer. Todo el viaje, no me... En ningún momento dije, ay, no, no, no. Si dije que no a algo, fue porque no quería hacerlo y no quería gastar plata en eso. Pero, todo lo otro, sí. Vamos. Hacemos esto. Vamos. Y allá, en Barcelona, fue el lugar que mejor pegué grupo. O sea, porque me pasó que con los alemanes chupaban una banda. Entonces, iba, hombre. Max se llamaba un chabón y era re piole. Guau, salió. ¡Pum! Pintó cerveza. Más bien, decía el chabón. ¡Pum! Llevamos cerveza. Y chupamos a los mogólicos y tal. Muy bueno. Pero... En París no tuve la suerte de tener un grupo tan copado como lo tuve en Barcelona. Porque eso es suerte, honestamente. Y... Me hice amigo de un argentino, un brasilero, un uruguaya y un chileno. Y chileno era de fierro. Era un crack el chileno, boludo. Y sigue de viaje el hijo de puta todavía. Y yo acá ya trabajando. Y el chabón sigue de viaje. No importa nada. Porque renunció a su laburo. Y se vino... Y porque vivía en el País Vasco el chabón. Y se vino a hacerse tremenda gira por Europa en la granza. Ahí el chabón. Re loco. Muy peor el tipo. Un crack. Un crack. Ahora te voy a explicar por qué. Bien. Llego el primer día. Salgo a las siete de la mañana del aeropuerto. Escucha esto. Salgo a las siete de la mañana del hotel. Se hacía de día a las ocho y cuarto. Se hacía de noche a las cinco de la tarde. Cortísimo los días. Muy cortos. Entonces... Caigo. Tres de la tarde. Después de... Porque hay que tomar un tren desde la estación. Desde... Desde el... Desde el... Desde el terminal del aeropuerto. Hacia... París. Y esta ciudad de mierda. Hermosa. Pero de mierda. Está todo lejos. Es enorme la ciudad. Es gigante la ciudad. Es la ciudad más grande en la que estuve, chabón. Es... Estúpidamente grande. Vamos a la torre Eiffel. Dos trenes. Vamos al arco del triunfo. Dos trenes. Vamos a la ver a la mona chota. Un tren. Todo, man. Todo, todo lejos para la mierda. A ver, si sabés mover, no pasa nada. Esta ciudad fue la que me perdí. Dos veces me perdí. En las otras ciudades me manejé perfecto. Pero en esta me perdí. Me perdí. La verdad, ¿qué crees que te puedo hacer? Me perdí, man. Dos veces. Y te voy a contar por qué. Y te va a parecer gracioso. Pero estaba solo. Acordate. Llego el 30, porque me quedé desde el 25, que fue navidad en Barcelona, hasta el 30. Y el 30 de la mañana salí el 7 y llegarás 3 de la tarde. Que pito, que flauta, que entre ir al aeropuerto, que chequi, checao, la la la, y salir del aeropuerto. Y tomar el tren. Y después del tren tenía que tomar otro tren más para llegar al hotel. Y dije, no, ya fue, sale taxi. A la bosta. Caigo a la estación central de trenes, después del aeropuerto a la estación. Y veo así, hay taxi, y digo, estoy reventado. Porque ya venía cansado, porque el viaje empezaba a ser pesado. Porque andar tanto en avión, hacer tanta movida, cansa. Creeme que cansa, cansa mucho. Cada vez te ríes. Pero a mí me agotó una banda. Y tengo 22 años. Y no es que no hago nada. Salgo a correr, hago ejercicio y todo. Y lo mismo. Me cansa. Agota, agota mal. Y a mí ya me pesaba la espalda. Porque el bolso es pesadísimo para la mierda. 17 kilos. Y en una mano, chaval. Mala mochila, chaval. Muy duro. Más que ibas sumando peso porque ibas comprando cosas en cada ciudad que estaba. Llego al lugar este. ¿Cómo se llama? A la extensión central. Y veo taxi y digo, sale taxi. Chupame la pija. Sale taxi. Chupame la pija. Meterme a otro metro y perderme de nuevo. O perderme. No perderme. O perderme o no saber bien. Porque también está el tema de que me movía todo con Google Maps. Porque decía, ¿cómo sabías? ¿Qué te ven tomar? Con Google Maps me movía. Pero el tema es que no conseguís wifi en ningún lado. Y entonces estás medio con los huevos en la mano. Pero bueno. Y la ibas rebuscando. El problema es como nadie hablaba inglés o español. Todo francés. Y yo no sé hablar francés bien. Puedo hablar un poco. Pero muy poco. Y puedo comprender. Si está escrito algo lo entiendo perfecto. Pero no todo. Pero entiendo perfecto un texto escrito. Te lo puedo leer y te puedo decir qué dice. Pero ponele a hablar con alguien. Uff. Olvidate. Estoy a kilómetros de distancia todavía. Y estaba el chabón. Un taxista con una cara de orto. Así. Pero así estaba el chabón. Y le digo. ¿Estás libre? Uy, uy. 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 Tensniga, uh. Y... 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 Y le miré el taxista y digo. Qué caro. Gente, chabón. Dios mío. Qué forro, boludo. Le digo. Hablás inglés. Le digo. Hablás inglés. Le digo. A China. Hablás inglés. Sí. French. Cuando... Cuando me dijo así. Me dijo. Francés. Nada más. Y le digo. Chau. No. No. No, boludo. Cague. Listo. Todos los taxis te van a hacer igual. Digo. No. Pero bueno. Vamos. Meto la valija. Le digo. ¿Cuánto sale para ir a la avenu de Gobelins? De... La avenu de Gobelins. Y dice. Oh. Eh. A veniu de Gobelins. A veniu de Gobelins. Eh. Eh. Disugo. Disugo. Vamos a reformular la pregunta. Piezo de mi cabeza. How much? Ten euro. Me dice el chavo. Ah. Eso si sabés. Hijo de re mil puta. No tenés ganas de hablar inglés. Erre concha de tomar. A veniu de Gobelins. Y yo me sentía re retrasado. Pero digo. Andá. Hablé español. Me da bronca. Porque bueno. si está bien, soy turista, dame una mano hermano, por favor, tampoco te digo que hables inglés perfecto, pero te digo, vamos a algo no me cagues y no sé, nada no se me vienen las cosas, al final salió 7 y abrió el taxi, y me dejó más o menos acá y el hotel estaba del otro lado de la calle me dejó más o menos acá y el hotel estaba del otro lado de la calle o sea, estaba de frente esto es mirando de frente, estando en el hotel mirando de frente y estaba bastante bueno el hostal, la verdad, porque es bastante grande porque todo en París es chico, o sea, todas las piezas son chicas, chico en serio, y es caro para la mierda vivir en París, pero para la mierda vivir caro, un alquiler te puede salir entre 1200 y 1600 euros mensuales y si no compartís piezas con una novia, un novio o un amigo, no podés vivir ahí literal carísimo, tenés que vivir afuera de la ciudad, y afuera de la ciudad son 40 minutitos de tren, eh fumatela que gratis no, no sabes lo que es, tremendo pero bueno, mucha gente vive así no les da para vivir adentro de la ciudad lo que me pasó acá, también me pasó en Barcelona que vi mucha, mucha, mucha pobreza y vi mucho esto 40 millones de colillas de cigarrillos no sabes cómo fuman los parísinos cómo fuman, chavos pero fuman alevoso, man en otra ciudad nunca vi una ciudad sucia, tan sucia como esta, de cigarrillos porque no había papelito de chocolate no, pucho, 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 pucho todo lado, pero fuman a lo estúpido pero eso a mí no me da problema porque yo también fuman no, a mí me chupa el metro en París es un desastre es un asco porque está todo súper bien conectado pero el problema es que el metro de París es una araña o sea vos querés llegar del punto A al punto B en Barcelona mirá, te lo voy a mostrar esto es Barcelona el punto A al punto B llegaste bien te voy a mostrar París esto es París este es el punto A este es el punto B necesitas tomar la estación 1 que te lleva hasta este punto después tenés que hacer cruce con la estación 4 que te lleva hasta este punto después tenés que hacer cruce con la estación 3 que te lleva a este punto y después tomás un bondi caminas dos cuadras y llegaste así es París es una red una telaraña de subtes que te llevan a todos lados con un solo boleto pero tenés que hacer conexiones y la conexión que yo te digo de acá a acá hay 200 metros onda es un quilombo hermano no, no, no tenés 200 Dios mío qué quilombo esa ciudad hermano Dios mío Barcelona es re fácil quiero llegar al plato papá y llegaste el toque rock que acá no boludo tenés que bajar subir otra cosa y pasar y si no sabemos moverte con las estaciones chao y no vi me pasó acá en esta ciudad otra vez muestro ahí no sé si acaso a ver siempre sacaba fotos del lugar que decía Nicolás porque soy un mogólico pero bueno eso soy yo me pasó ay Dios mío que agarro me tomé un bondi y resulta ser que hay qué sé yo ponele la línea celeste la línea violeta y la línea rosa y la línea amarilla hay una banda de líneas y este se llamaba 47 y el 47 pasaba enfrente del hotel pasaban 3 bondis frente del hotel te llevaban a cualquier lado y por 2 euros es caro no sé si lo pensabas es caro son 32 mangos pero el bondi es de la reputa madre y es zarpado y pasa cada 2 minutos literalmente y es más te dice hasta en la parada que acá pasa cada 2 minutos e inclusive en las paradas de bondis tienen un cosito para cargar el celular con USB esa me parecía muy alegoso bueno y tenías el 47 y uno que decía hibri así y otro que decía le est y en ese momento ponele así nombre hasta donde llega la estación y en ese momento digo bueno subo el 47 que va hibri bien listo y para volver el le est bien hasta ahí vamos bien ¿no? me va siguiendo ahí fue para ir a un museo ahora te voy a contar bien caigo voy me tomo el bondi me va repija hay que bajarse a la estación que se llama Puerto Real bien listo todo en francés antiques y bupli oh mincy y el chabón te miraba con una cara como si yo te estuviera hablando en español así un boleto por favor gracias así como si estuviera hablando así hablaba yo francés para ellos se recagan de la risa pero por lo menos me hacía entender y los chabones les cabe que vos hables su idioma si vos estás allá hablas su idioma si no está todo mal si no bueno si no empecé a putear la gente o lo digo directamente me empezaba a putear en español ya era un momento es más un momento crucé la calle en rojo y pasó un auto casi me pise digo bueno chupame la pica estaba re embolado en un momento digo hasta que me voy a decir que hablo en español pero estaba allá o por lo menos un poco ingresos estaba acá atrás igual era lindo entrar a un lugar y decir bonjour que te digan bonjour y vos estás como ay de gracia porque no te cae la ficha te pareciera tonto pero a mi era re loco era re emocionante ay what the fuck me dijo eso y que seguridad que está hablando el culo era muy bueno era muy loco era mucha gente y voy en el bondi esta fue una de las veces que me perdí voy en el bondi bien hago el museo está pum cuatro horas pum digo bueno me vuelvo quiero comer algo en la avenida esta a la que estoy de los duendes seguramente se llama así venido de los duendes seguramente hay algo para comer siempre había morphe por ahí siempre comía barata comía carros y casé así el bondi de vuelta el 47 pero este no decía les decía le pesto o algo una pelotudez así pero parecida en el momento no me di cuenta y digo oh este es mi colectivo vamos papu y seguía con google maps el teléfono o sea con el teléfono pero igual no tenía conexión obviamente pero con el gps podés ver más si descargaste los mapas previamente ya está te olvidás entonces más o menos te podés ubicar entonces con el mapa descargado y el gps y con la flechita diciendo vas para acá vas para acá y el bondi va bien 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 en un momento empiezo a ver que se empieza a ir a la mierda se empieza a desviar a desviar a desviar a desviar me agarré la cabeza y digo no 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 porque seguramente la parada y decía última parada de acá 30 minutos y digo uuuh chabón no el viaje que me voy a comer si me bajo el último parada no fue me bajo acá me bajo pe 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 dejame bajar la concha tuya si bupleo bajame a bajar dejame a bajar y el chabón frene bondi abre la puerta me bajo no de mierda estaba ahí y me nada sale we entonces fue el 2 por ahí no te conté ni 9 todavía no que fue chabón como me perdí perdido en París escuchando música después me ubiqué me bajé a 20 cuadras del hostal el museo estaba 40-50 me bajé a 20 camino menos no viste pero bueno y llegué al hostal después me recababa de risa solo de este tipo de cosas el grupo que me armé acá en París porque ya estaban de antes que yo llegase yo llegué el 30 me hice amigo de ellos bla 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 el mismo día y después salimos año nuevo y toda la huella toda la gilada y después se fueron el 2 me quedé el 3 y el 4 solo entonces tuve que hacer museo de esas cosas solo entonces fue como más áspero digamos porque en el hotel la única gente piola eran ellos la argentina la uruguaya y el chile el resto y el brasileño el resto eran unos sortivas o unos imbéciles que no no voy a andar yo no te la careteo no me caes bien no te doy bola directamente prefiero andar solo antes que mal acompañe directamente un pelotudazo bárbaro y por este tema también de la comida era muy difícil gracias por lo favor era muy difícil el hecho de por ejemplo tuve que ir a comer a McDonald's por más que no quería porque era barato y segundo era fácil porque tenías una máquina en la cual vos entrabas y tenías la computadora elegías el menú agarrabas el ticket pagabas el ticket te esperabas y te al toque te sacaban la orden no tenés que esperar una fila de la concha era todo fácil pagaba inclusive podías pagar con tarjeta de crédito en la misma máquina entonces todo súper rápido estaba pagada la orden entonces me mira la mina y me dice 11 con 95 de una forma que parecía arameo la verdad yo compí 25 limpiándome los gallos de la cara le doy la plata me da el morfi y comí a chocho y ahí andaba igual no comía tanto tanto pero comí tanta comida mugre tanta basura que engordé inevitablemente pero bueno ahora se está arreglando eso estoy comiendo más tranquilo verdurita y todas esas cosas y en año nuevo quedamos de acuerdo en que nos íbamos a encontrar en los campos de Marte se llama Champs de Mars que son los campos que están que es como un parque una plaza gigante frente a la Torre Eiffel me subí a la Torre antes que preguntes hice todo lo que pude hacer la verdad y que tuve ganas de hacer en París todo muy muy zarpado esto es un poco la calle para que me estoy adelantando para contarte te voy mostrando un poquito con las fotos esto era el hostal esto si es más un hostal los otros la verdad que lo otro era zarpado o sea tenías camas de la re concha de tu madre visto no este era más tranquilo y esto es muy bueno de hecho por el precio que yo conseguí era muy barato era muy barato este el baño y la verdad que era bastante bastante lindo para hacer un hostal y toda la gilada después esto es el Sena que es un río que viene desde la concha de su madre del mar y que atravesa toda Francia que gigante el río o sea no es grande acá no lo ves grande porque se hace chiquito pero créeme que va 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 y largo 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 y por allá si no me equivoco está la catedral de Notre Dame en la cual entré ese fue el 31 el primer día que tuve con el grupo de los pibes ahí estábamos los pibes el uruguayo acá estaba el argentino re buena onda gente re bien conocí tanta gente bien hablé con tanta gente hablé con gente de Turquía gente de Ucrania gente de Corea del Sur gente obviamente no me vas a dejar gente de Corea del Norte gente de Tailandia de España de Argentina de Uruguay de Chile de Brasil de Alemania de no sé chao de una banda de países de Francia obviamente acá culé me harté hablar con gente de Francia y no es que iba a hablar con un musulmán pero tú muy linda la arquitectura esta es para mí la ciudad más bella de todas de las tres que estuve bellísima 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 por donde la vieras muy muy bella y esto es en invierno frío de cagarse menos 3 grados todo el puto día y en este momento inclusive si mal no recuerdo estaba como medio nevando estaba nevando así copitos de nieve caían chiquititos copitos de nieve y era re loca pero no nevó nada ahí había como escarcha acá tranqui también esta era una plaza que estaba atrás de la catedral de notre dame tranqui placita placita estuve acá hace un par de días no lo puedo creer no me queda la ficha que estuve ahí es muy chocante para mí hace un par de días nomás ¿cuánto? cinco días qué loco qué abuso esa es la catedral de notre dame es alevoso no le llega ni a los talones a la sagrada familia pero es alevoso muy muy loco muy muy bueno monumento para el papa juan pablo segundo ahí lo ves ahora no lo ves más adelante caminando 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 todos los edificios todos los arbustitos toda la gente mucha gente sale a correr con el frío y todo con menos 3 grados salen a correr no importa nada a mí me encanta entrenar con frío igual pero con menos 3 grados te lo debo cuidar y ahí nosotros todos reencapuchados así con la campera y todo los jilados los jorros y todo y esa es la entrada de la catedral de notre dame y había tremenda fila pero es gratis la entrada por eso también había tremenda fila y estuvo muy bueno la verdad desde ahí era la fila pero tuvimos 20 minutos no estuve tanto tiempo porque la gente entra y sale rápido igual no se quedan tanto tiempo adentro de la catedral y ahí repiola el barudo con el gorrito la bufanda hacía falta creeme tuvimos que ir a comprar guantes ese mismo día porque nos hacía tanto frío en los dedos y nos ponían rojos las manos tenía guantes y tuve que comprarme otro par de guantes y no exagero chabón Dios mío no estaba acostumbrado a hacer frío para nada cada vez nos metemos en la iglesia la iglesia muy abuso por dentro muy muy linda la verdad muy loca esto lo va a poder creo que no filmean acá adentro pero igual es muy 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 linda y las fotos reitero no hace justicia nada que ver una fotito de mierda con lo que es en serio ir ver eso vivirlo chabón es loquísimo mucho arte también pinturas esto me encantaba o sea todos los ventanales todo de vidrio y así a mí no me gusta sacar fotos porque siento que me concentro tanto en sacar la foto que no puedo ver y apreciar eso que estoy viendo pues muchas veces saco un par de fotos y después tiro el celular a la mierda y quiero seguir viendo lo que estoy viendo pero muy vale la pena porque la foto congela el momento ese muy muy lindo muy lindo ahí salimos acá están las tres siglas francesas que no sé si se puede ver ahí ahí está liberté egolité y fraternité que son las tres siglas por las cuales tres palabras por las cuales se rigieron los franceses después de la última monarquía derrocada y hay una plaza donde estuvo la última guillotina inclusive que es muy abuso eso esto me parece que era el congreso no me acuerdo qué mierda era un palacio de justicia no me acuerdo con sergerí se nada más no sé qué pinche la era qué mierda le importa pero a mí me impactó eso porque siempre en el cole a mí me gustó todo lo que era la historia francesa la revolución francesa de 1789 mirá soy tu guía ahora te enseño y se basaron en este orden en las palabras de la libertad la igualidad y la fraternidad para digamos no reinar sino llevar entre todos adelante el país no sé cómo explicarlo cómo decirlo en palabras más sencillas pero muy muy grosso muy grosso acá había otra inglesia que no me acuerdo cómo se llamaba 25 millones de iglesia en todos los lugares donde fui esto también las puertas y las rejas las bañanas en oro re loco el pabellón de no sé qué pinchila y acá estábamos al lado espera perdón esto todo el mismo día pero no entramos esto es el Louvre que es el museo monalicense como yo le digo pues re maólico que soy pero es el museo más grande que vi en mi vida es monstruosamente grande es tan grande no lo podés hacer en un día tenés que hacer tres días en el museo literal tres días tenés que hacer para apreciar el museo porque el museo habla a las 9 y cierra a las 6 de la tarde con excepción de a uno de los días a la semana que era creo de miércoles y viernes que cierra a las 9 y media de la noche no chavo no sabes no sabes es tan tan grande tan grande no exagero de lo grande que es y acá bueno eso es todo todo esto que ves acá todo eso ahí es el museo 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 es una U gigante gigante con una pirámide de cristal medio pero no la vamos a ver para este otro lado había como una especie de arquito del triunfo acá en este lado chiquitito no sé cómo se llama no me juzgues acá estaban los jardines de Tulledie del Louvre al frente del Louvre no sé por qué y acá está esta foto chamba eso eso man y voy a correr porque quiero ver sus reacciones acá en el chat quiero que un momento piensen y miren esta imagen conmigo man y se concentran y voy a sacar el reloj de bota a la verga porque no están viendo esto que estoy viendo chabón eso man eso fue loco para mí no tengo palabras es inefable fue sublime ver el lugar y ni te hablo de la tercera ver el lugar que todo el mundo vio todo el mundo se sacó una foto y vos estás ahí no chabón no esta es la entrada esto es la entrada del museo man y ahí estoy yo hola querido hola ¿tenés pan? ¿tenés pan querido? es muy hermoso simplemente es hermoso todo esto es del museo y esto es una parte del museo allá más para acá hay 20.000 20.000 más pases las partes del museo era gigante fui a París a Barcelona y a esto 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 era un jardín que estaba más lejos todavía pasando el jardín de la Estuleriez que acá había esta fuentecita re loca y acá había una rueda que es una rueda de la fortuna re loca con un mirador para ver todo pero bueno acá adentro este lugar se llamaba café de la paz pero muy muy grosa otro día después entré al loop ese día no entramos para vamos a sí sí ya sé no no entré ese día entré otro día que esté tranquilo este día hicimos una banda hicimos la catedral de Notre Dame pasamos por el loop no entramos porque yo entré otro día y después hicimos la Torre Eiffel y también antes pasamos por la ópera y por este lugar se llama café de la paz que un café te salía a 90 casi 100 pesos te digo y era tremendo café era riquísimo y este lugar era con es más si lo escribo acá y fíjense en google así se llamaba el lugar era era levoso era hermoso chabón mejor me sentía pobre estando ahí adentro miren lo que es el lugar mesas de con base de madera tallada con mármol arriba no de este lado estaba la ópera y acá estábamos sentados nosotros hola querido me tomo un cafecito acá está el Eblanc si le saqué foto a esto soy homogólico no me importa es más me volví dejé el grupo adelante mío me quedé atrás para sacarle foto soy un imbécil pero bueno acá era más cerca de la torre de la fortuna obviamente ya estábamos llegando casi a la torre Eiffel hay una neblina bárbara no se aprecia nada de la ciudad porque había mucha neblina pero igual las imágenes eran alevosas vivir eso chabón si más veías cada auto pasar veías cada Audi zarpado de un millón de dólares y me decías culiado acá había otro lugar que no me acuerdo creo que era un teatro si no me equivoco pero también muy zarpado acá había un lugar que era todo para patinar sobre hielo salía 20 euros pero era como un boliche una pista de patineje gigante y encima por la música había luces y fiesta electrónica todo adentro patinando sobre hielo y había barras para escaviar y todo no entré porque la verdad no me interesaba patinar sobre hielo pero el uruguayo así fue y nos mostró videos y fue muy alegroso y es ahí caminá por acá y ve la torre ahí como la emoción la locura te volvís pelotudo ese era el chileno y ese es el uruguayo chileno era un crack sigue siendo un crack un crack el chavo y encima me dice porque yo lo jodía le decía el guatón ya po weón progeria y hay un montón de palabras así de modismos chilenos y dice ¿cómo sabés tanto? y yo le digo jaja pelotudo por el digo legend el niño juego rata el juego niño rata me decía no, nada que ver yo no soy niño rata nada que ver bueno a veces un rato y acá estábamos llegando a la torre y esto es muy auso ver esto la foto no no le hace justicia esta pinchila es gigante es enorme tiene 300 metros para la punta o sea tres cuadras de altura es muy grande hermano es muy ridículamente grande ¡oli! esta creo que la colega facebook va a twitter es muy grande muy grande y acá ya estábamos arriba la torre y es más tengo un videíto que te voy a expoliar un toquecina acá rápido para que veas un poquito de la torre mirá mirá lo que es cada base debe haber tenido 30 metros fácil por 30 30 por 30 40 por 40 muy muy abuso filmé un toque se me estaba desintegrando la mano del frío y ahí corté el video de la bosta pero te juro porque estaba temblando el frío pero no chavo no sabes no sabes eso botón no sabes acá cuando nos subimos a la torre este el champ de mars el campos de marte donde acá celebraban el año nuevo los chicos y nosotros nos perdimos y fuimos para los campos del liceo que es el campo del arco del triunfo tenemos yendo por cualquier otro lado pero eso para más adelante ahora te cuento la historia vimos todo 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 y se oía todo chabón y tenía tres etapas la torre tenía la base la segunda etapa que ya era muy alto y el chino le tenía miedo a las alturas y la hicimos en las escaleras no en ascensor a la subida y no sabés lo que fueron fueron como 12 escaleras por piso fácil no más 15 15 por piso mínimo o sea escaleras 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 llegamos y se veía todo todo parís era precioso chavón ahí está el Sena muy grosso muy 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 elevoso hay una en el segundo piso vimos acá subimos un poco más y vimos que había como una cancha de fútbol dijimos que andaba esto no estaba claro cada vez que subí más cada vez la gente más y más chiquita y después nos tuvimos que bajar porque la tercera parte digamos la tercera etapa estaba cerrada al público porque solamente se abre en los días que hay sol porque hay sol se ve que estaba muy nublado estaba medio lluvioso y no sé no pude no pude subir me quedé pendiente subir a la punta esto reitero la foto no le hace justicia esto fue la noche del 31 antes de que se hicieran era las 7 de la tarde y ya se estaba haciendo de noche era muy elevoso la torre todo iluminado cuando nos bajamos ya estaba de noche mira esas son las escaleras que te digo pu 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 todo por ahí subí nada muy 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 elevoso muy grosso muy grosso típica calle de París todos los edificios así la bautita esto es típico 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 de París típico no sé por qué le saqué fotos de eso no sé a qué mierda le quise sacar fotos sacándole fotos de eso acá estaba cerca me acuerdo que salí un día solo después de Año Nuevo ¿te cuento Año Nuevo? Año Nuevo salimos con todos los pibes y dijimos vamos todos a Campo de Marte pero después de los últimos minutos dijimos no vamos a Campo de Liceo porque en Campo de Marte o sea en la Torre Eiffel no iban a tirar fuegos artificiales pero sin el Arco de Triunfo decimos Año Nuevo vamos a escabear viendo fuegos artificiales con un montón de gente extraña que no conocemos para pasarla bien ¿por qué no? bueno fin de la historia nos separamos en dos grupos y terminamos en cualquier lado perdimos gente en cada estación ¿te acordás que te conté que era todo una araña que cada uno que la estación 2 conecta con la 4 y la 6 cuando voy a apretar la 4 y salí bueno un desastre y el Año Nuevo para que te cagas de risa las 12 porque salimos tarde del hotel no nos avivamos somos unos idiotas lo pasamos adentro del subte tratando porque había una picadora de carne humana tratando de salir dejame salir quiero salir feriar el nuevo Bonaneto tu buen año bla 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 y todo el mundo quería salir afuera boludo bueno no va a salir adentro todo el mundo quería salir para acelerar y ver los fuegos artificiales estamos a 10 metros de la salida y se hicieron las 12 y dijimos no llegamos bueno que importa boludo salimos eran las 12 y 5 ponele y estábamos todos re escabios le estábamos pasando bomba el chaval un chileno estaba re en sus salsas se agarró una francesa el hijo de puta y estaba ahí re colgado re cagándome y le hizo el chilenos quedate tranqui porque nos perdimos a los otros argentinos y uruguay ya que se terminaron garchando por ahí en los campos de Marte y le decíamos chileno no te cuelgue buscando capaz que no lo encontramos mamá pasámonos bien vos la estás pasando bien acá con la francesa si me dice si po' bueno digo ya está chileno vamos tomamos ya está el chileno hizo le tapó el champán porque nos había comprado un champán en el súper fue boludo era morrer los otros la pasé tan bien no filmé nada honestamente porque no daba para estar así con el teléfono mientras estabas chupando y hablando y charlando y fue una experiencia de otro mundo o sea la pasé mejor que la pasé en Río pero no por el hecho de que estuviera solo o con otras personas sino porque el lugar era mágico era espectacular porque Brasil está bien es caro pero podés ir no es tan lejos pero acá está a 12.000 kilómetros de distancia y fue mágico chaval y todo el mundo diciendo año nuevo en francés bonanés así re loco muy zarpado después de eso nos pasó que se hicieron porque el metro era gratis hasta las 12 de la noche y después empezaron a cobrar y el metro cerraba a las 2 de la mañana nos cobramos tanto escabeando y yendo a bares y jodiendo con la francesa del chileno y un par de amigos más y un par de chabones de Ucrania que les enseñé esto es gracioso les enseñé a decir chupámela porque le digo quería aprender a decir chupámela todo esto en inglés en español me dice sí me dice más bien chupámela y el chabón estaba chupámela y estaba gritando a todo pulmón en el metro torrebrio botella de vodka en mano el tipo por todo lado re loco el ucraniano y me enseñó a decir chupámela también en ucraniano que se dice payona hui quería decir o sea chupámela pija básicamente y el chabón me decía muy buena pronunciación yo soy ucraniano y siempre me jodía nada y también me enseñaron a putear en francés hay un montón de idiomas es genial me recabré la risa la pasé tan bien fue soñado la verdad fue es más pasó hace tan poco que digo no puede ser no le dije a ustedes feliz año chicos no pude decírselos la verdad tuve una conexión en internet mierda no se los pude escribir feliz año y gracias por tanto chicos feliz año se los digo a ustedes no se los digo a los ucranianos se los digo a ustedes que me están escuchando se quedaron hasta las 1 de la mañana escuchándome un viernes y no salieron se quedaron acá conmigo gracias después de todo eso después de año nuevo y toda la movida después se fueron no bueno termino con todo bien porque si no me empiezo a cansar y empiezo a decir cualquier cultura si eran las 3 y media 3 y media 4 los coraños se fueron a un taxi con una rusa hacia el hotel para volver y nosotros dijimos bueno para fue buscamos un metro y nos subimos y vemos estaba todo cerrado el metro cerraba a las 2 y media eran las 4 menos 7 hizo esa noche la noche de año nuevo la noche del 1 madrugada del 1 menos 7 nunca sentí tanto frío en mi vida como esa noche necesitaba miedo tomado porque si no no lo lograba y el chileno porque me había quedado solo con el chileno y las francesas se habían ido un boliche chileno agarra porque nosotros no teníamos suficiente plata se le carísimo no teníamos suficiente entre los dos chileno agarra y me dice ya pues vamos al hotel y el tipo empieza a caminar le digo ¿a dónde vas? no que vamos cortamos el río y encontramos el camino que tiene razón si encontrás el cena llegás el tema es que el tipo me fijaba porque me agarro digo no no para 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 dónde mierda este caso celular veo porque estábamos muy lejos porque tuvimos que tomar dos trenes para llegar donde tuvimos que llegar y demoraron los trenes o sea tuvimos unos 20 minutos en el tren o sea caminar era bastante lejito entonces caminando llegamos hasta la rueda de las fortuna y miro el celular y el tipo estaba yendo para afuera de París o sea estaba yendo como para no sé Irlanda más o menos en esa dirección digo no 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 para 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 pero no porque nos vamos a perder mal llegamos media vuelta y encaramos para el hotel 62 cuadras eran y ese día ya había caminado 60 casi 70 cuadras no sabes lo que fue eso no sabes cómo me temblaban las piernitas el cansancio del frío ocho pija y el chileno se la re bancó hermano fui tipo re ebrio no re escabio caminando así no importaba nada ya mamen no qué qué tipo crack boludo el tipo estaba una polerita nada más sin guantes nada el tipo yo con gorro bufanda cagándome del frío tipo nada tipo huevo que es el frío vamos un crack un crack llegamos al hotel no sé cómo gracias a la ventaja de google maps me fui guiando y trazando un camino imaginario con mi cabeza porque te decía la flechita pero no te tiraba la dirección correcta y llegamos con una hora caminando básicamente y hasta que llegamos a la avenida de los duendes y dijimos uuuh un asco todo el lugar he vomitado por todo el desastre pero igual no fue tranqui porque nadie se cagó piña no hubo quilombo todo el mundo se cagó tranqui y la cana mirando en público así un poco mal estaba comiendo un poquito de champán porque estaba todo re bien re buena onda y eso fue muy bueno porque tenía miedo por el tema de los atentados en Francia y todas esas cosas que me llegué a ligar algo así yo estando allá y estaba que miedo pero bueno no pasó nada gracias a Dios y vamos a ir acá vivió para contártelo en fin hermoso 5 de la mañana llegamos me los cruce al argentino y al uruguayo que se terminó dando la pieza de nuevo juntos solo re loco y le digo che guachín que paso y dice no se man nosotros nos íbamos bien de Buenos Aires nosotros nos íbamos para la torre Eiffel y vos te perdiste no se que hiciste no se yo entendí que íbamos al arco de triunfo le digo que hice chau no se cagar y dice me voy a dormir nos vemos chau 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 tranquilo ya me voy a dormir me fui acostar tranquilo y me redormí y el chino también en su pieza respectivamente un crack tipo se hicieron las 11 de media y me levanté dije bueno vamos levantando tengo hambre vamos a buscar algo para comer el desayuno era las 9 de la mañana entonces olvídate de conseguir el saldo gratis fue en el hotel entonces tuve que salir ¿qué pintó? McDonald's porque no tenía ganas de renegar ni hablar con nadie en francés no tenía ganas de que me digan bonjour de nuevo porque estaba como medio mala bonda porque estaba resaqueado estaba reventado de la noche anterior quería comer entonces fui a McDonald's y era lo fácil una hamburguesa chau fácil listo para acá no tenía que hablar con nadie vamos a ver así engordar de 3 kilos también pero bueno podría ser peor y escuchate esta se hace el 1 y después se hace el 2 que el 1 no hicimos nada juntos al final pues estábamos todos reventados y el 2 se fueron en la mañana y el 2 me quedé solo y dije bueno ¿qué hago? me fui y me dispuse a ir al panteón donde está enterrado Napoleón justo los martes no sé por qué los martes están cerrados todos los museos no sé por qué todos los museos entonces me quería cortar la chata pero bueno fui acá y este es el panteón los grandes hombres a los grandes hombres la patria reconoce eso es lo que dice acá arriba en francés ¿cuál está el francés? muy grosso el lugar el edificio del panteón muy muy alevoso chaval muy muy grosso no pude entrar obviamente y fui a los jardines de Luxemburgo que habían 20.000 jardines y 20.000 plazas hermosas lugar hermoso por más que sea invierno me pegó una me pegó un paseadito para ahí me fumé un par de puchitos y fue zarpado este lugar es creo que un palacio de algo no me acuerdo que pinchila y también zarpado alevoso todo 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 increíble estatuas por todos lados gente re loca algo que vi mucho en París era que había muchos cuervos muchos muchos cuervos y muchísimas gaviotas muchísimas chaval y eran re agresivas las gaviotas hijas de Remil Putete vos te comés un pancho y la gaviotas viene y te arrancan la mano ni siquiera el pancho directamente zarpado no agresivo pero es precioso muy muy lindo y no me imagino esto en verano con todas las flores preciosas como debe ser este lugar Dios mío como los envidios los parisinos que hermosa ciudad que tienen chaval que hermosa ciudad y este lugar en particular era una fuente no me acuerdo el nombre tampoco porque visité todos los lugares pero era precioso también bueno y acá está este fue el 3 ahí está hermano ahí la ves estaba hasta la pija de gente no se podía o sea no no se podía estar esto en el museo de Monalícense no se podía estar estaba hasta la chota de gente mano tuve que levantar el brazo así para sacar la foto esto simplemente es inconmensurable poder ver eso lo más es lo más chaval un amigo me contó que esa no es la verdadera la verdadera la tienen guardada en otro lado que es una réplica aún así aún así aún así yo creo que esa mierda es bastante valiosa pero sigue siendo igual muy chocante ver esto o sea no creo que claro no creo que vayan a tener original en frente a todo el mundo igual sigue siendo legoso por más que sea una réplica sigue siendo legoso y ya se robaron una vez a la Monalisa es más se dice que por ahí hay una mafia italiana que tiene la Monalisa guardada por ahí que nadie sabe si la tienen guardada en una cochera por ahí en Italia y vos decís que loco que chocante es muy grosso y me harté de grabar pinturas nos vemos Frodoch me harté de grabar pinturas me harté explicaba un toque la historia que no entiendo una chota como la historia la historia de la Gioconda del renacimiento italiano se no era una pintura francesa una pintura italiana pintada por Leonardo da Vinci fue su obra maestra la Monalisa guachín la Gioconda se le dice en realidad o sea te irá a Google boludo no te puedo decir para que irá tampoco sé tanto pero esta por ejemplo son las joyas de la corona francesa y había también todo una pieza dedicada a Napoleón Bonaparte a como vivía Napoleón Bonaparte también este lugar era tan sarto o sea Lufman el Luf el mejor museo que tuve en mi vida me harté de ver pinturas me cansé me secó la cabeza para que veas un poquito más o menos la movida adentro del lugar y para este espoileo un toque mira esta era una pequeña parte del lugar me perdía adentro del lugar es tan grande que me perdí todo en antigüedades griegas y greco-romanas para que veas un poco de lo que vas a ver en el video vamos a ver otro hola mirá 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 la cantidad de gente que había mirá la cantidad de gente que había había una banda de pinturas todo el mundo mirando a una sola muy a uso muy muy a uso esa estatua no me acuerdo el nombre pero también es zarpadamente importante y está en una de las alas en la ala de Non en la entrada de la ala de Non muy a uso y lo que va me asombró fue esto mirá esto no pero todos los techos todos pintados todas pinturas todas pinturas esto esto mirá a ver Twitch chupame la pija con las tetas esto es arte hermano mirá esto es arte eso a mí acá me tocó eso fue muy zarpado fue groso groso zarpado groso 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 fue muy groso fue muy groso chau y esa era la habitación de Napoleon tocale la jalea ha sido un rey te gusta la cama con un par de putitas hay tranqui ahí se sentaba es el trono de guachi la n no es por el daumen en blanca de descuento la pelotu de bárbaro eso es Le Molin Rouge cuarto día el día 4 el día que me iba a la noche bueno putitos que me importa el chaval la pasada su salsa no entré si te estás preguntando no entré no luego fue fue alucinante y esto también me encantó y estuve en el café donde se filmó la la como se llama la la película de Amélie estuve donde se filmó Amélie también esto esta foto se va a la pinchila chau esta foto es muy alegosa muy groso me fui a Montmartre que es una montaña básicamente ya lo van a ver en el video callecitas así todas así chau no entré a Molino Rojo culiá era medio día culiá que voy a entrar a un burdel a medio día en serio nada en serio no entré en el café me hice la otra estúpica no entré y acá desde acá arriba había una iglesia que se llamaba Sacre Quert que era la basílica de Sacre Quert que también la filmé y todo que me sé tranquilo se veía todo este era el muro de los yo te amo escrito en muchos idiomas yo te amo reciente saludo de Nirud y ahí terminó 300 fotos fue 3 horas contándoles el viaje pero gracias por quedarse conmigo hasta el final el todo no 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 ¡Suscríbete al canal!